Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Felipe Estavarría desde Santiago de Chile y el día de hoy te vengo a hablar sobre la relación costo-beneficio. Mira, hasta ahora esto te puede sonar tal vez muy técnico o muy del mundo de la economía y las finanzas, y a pesar de que sí es así, de allá viene, tiene implicancia en tu vida diaria. Una definición simple de esto sería, la relación costo-beneficio es cuando tú inviertes cierta cantidad de tus recursos, sean tiempos o dinero, en obtener algo que para ti compensa esas pérdidas invertidas, o esa inversión. En el fondo es cuando tú, por lograr algo, dejas de hacer algo, pero ese algo que sí lograste compensa con creces lo que tú dejaste de hacer. Mira, no sé si me explico, pero ya vienen los ejemplos. ¿Por qué es importante que tú sepas esto? Porque tú todos los días, desde que te levantas de tu cama, estás tomando una serie de decisiones. Cada vez que tú eliges de hacer algo, estás dejando de hacer otra cosa. Y lo otro, para que tú reflexiones sobre tus recursos y cómo los estás destinando, para saber si tus recursos, en el fondo, están siendo bien empleados, porque tus recursos, sobre todo el tiempo, son recursos limitados. Y lo otro también, para tener un desarrollo un poquito más con estas preguntas y reflexiones sobre una conciencia de inversión, que me interesa que generes o generemos juntos. Ejemplos. Si es que todavía crees que esto no es para ti y que no te incumben, te quiero decir que sí, está todo en todo tu diario de vivir, está implicado el costo-beneficio. Cuando tú, por ejemplo, escoges, estando soltero, y estás, por ejemplo, vas a muchas fiestas, qué sé yo, tienes ese beneficio de la fiesta, tú te emparejas, estás dejando de lado tu tiempo para tal vez salir con tus amigos, tal vez ya no vas a poder estar con otras personas, si será tu ritmo de día, yo no sé, pero para ti el beneficio de esa pareja, de estar con alguien que a ti te quiere, con alguien que tú tienes una relación emocional importante, para ti eso vale más que lo que tú estás dejando de lado, las fiestas, los amigos, qué sé yo. Otro ejemplo, en los negocios, cuando tú, por ejemplo, inviertes una cierta cantidad en mercadería y tú no sabes si la vas a vender o no la vas a vender, tú estás esperando que cuando tú la ventas, tú vas a obtener una rentabilidad que va a pagar tus costos y más encima te va a dejar una utilidad. Ahí tienes otro ejemplo de costo-beneficio. Otro ejemplo más simple, ejemplo social, cuando tú tienes dos fiestas al mismo día, tienes que escoger una de las dos, entonces tienes que ver cuál te reporta a ti más beneficio, cuál para ti es más importante asistir y vas a estar renunciando a la posibilidad de ir a la otra fiesta. No puedes hacer las dos cosas juntas. Otro ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, 10 millones en el banco y los quieres dejar en un depósito a plazo, ejemplo ficticio, si tú dejas tus 10 millones durante un mes, te va a rentar, por ejemplo, un 1%, pero si tú lo dejas durante un año, te va a rentar el 10%, por ejemplo. Claro, todos queremos el 10%, está mucho mejor que el 1%, sin embargo, eso para ti tiene un costo. ¿Y cuál es? Tener tu plata estancada, detenida, durante un año completo. ¿Te das cuenta? Tienes un mayor beneficio, pero tus costos también suben. Ahí tienes un ejemplo bien bueno de por qué es importante que tú estés consciente de esta relación para que tú sopeses, midas y calcules las decisiones de lo que decides hacer y decides dejar de hacer durante tu día. Mira, otra cosa, te quiero dejar con preguntas. ¿En qué estás invirtiendo actualmente tus recursos? ¿Tu tiempo? ¿Tu dinero? ¿Con quién estás pasando más tiempo? ¿Qué estás dejando de hacer por hacer aquello que te gusta, tal vez? Te dejo con estas preguntas y me despido. Mira, si te gustó este video, compártelo con tus amigos, deja un like o comenta, deja tus comentarios. Si hay algo que te gustaría mejorar o algo que yo comente, déjalo, dale, y así aprendemos los dos. Cuídate mucho y que Dios te bendiga.